Bueno, la escuela empezó hace mucho tiempo, nosotros la retomamos, digamos, este año. Yo como a cargo con otros profesores, con Diego Carricaburu, tenemos dos preceptores también trabajando. Y la idea del proyecto es acercar un poco el deporte a chicos que no lo conocen, los fundamentos básicos y lo que es iniciación y desarrollo. Acá estamos viendo todos chicos de 7 a 10 años y de aquel grupo de 11 a 14 años. Aunque haya un par de chicos más grandes. Nosotros trabajamos dos objetivos, uno que es avanzar, o sea que el chico empieza a perder el miedo, digamos, al contacto. Lo vamos haciendo muy progresivo, o sea, no lo enfrentamos directamente, sino que lo vamos regulando de manera que se vaya adaptando. Entonces el principio básico es avanzar, eso nos da continuidad, y después perder la miedo de contacto. Esos son los dos, digamos, grandes ejes que se trabajan a esta edad. Entonces el primer ejercicio era avanzar con la pelota y ahora estamos poniendo una situación más real que tiene que evadir. Es un poco lo que estaban viendo. Y me gusta mucho jugar al rugby porque me divierto mucho con mis compañeros y porque está muy bueno. Lo que más me gusta es el trabajo en equipo que hacemos, cómo nos divertimos, cómo trabajamos en grupo. Y lo que hacemos actualmente, la mayoría de veces, es tacles, practicar pases. Entonces, sí. La verdad que es una iniciativa muy interesante de la municipalidad y por sobre todo la formación del deporte. Y la verdad que la labor de los docentes, tanto Maxi como Johnny, lo forman también en los valores, en el deporte y también en el compañerismo. Y hoy todos estos valores que anteriormente te dije. Aparte es un deporte que inculca todo eso, el espíritu de equipo. La verdad que yo estoy muy contento y aparte en este predio que es maravilloso, parece Europa. ¡Gracias!